El Banco Central de la República Argentina El Banco Central de la República Argentina Como una administración de la política cambiaria O sea, no solo comprando o vendiendo dólares de contado Como es la práctica más conocida Sino también a futuro Y que esto tiene que ver con una regulación monetaria y cambiaria Todas las operaciones en pesos Porque en realidad vendría a ser una operatoria Por ejemplo, donde alguien compra a un año Digamos, si espera que la tasa de interés sea el 30% Entrega 130 pesos Especulando con que la devaluación sea mayor Y si es mayor gana plata Y si es menor pierde plata el que especula Esto en pesos no compromete reservas Nosotros estamos operando a futuro en orden del 30% Que tiene que ver con las tasas de interés Y bueno, si hay alguien que está pensando Que la solución para los problemas de la Argentina Es una mayor devaluación Yo discrepo completamente con eso Creo que el mandato fundamental del Banco Central Es donar por la estabilidad financiera Cosa que estamos haciendo Y bueno, me reconforta que propios economistas de la oposición Estén diciendo que una gran devaluación Es una locura Vía a Todesca Que no es del oficialismo A González Fraga Ayer del propio Cambiemos Una devaluación de más del 25% Sería una locura Textualmente Con lo cual Alejandro Ahora vamos a ese tema Que es muy importante tocar Es muy importante el tema de la devaluación Que algunos ya están anunciando Pero digo, no le llama la atención Porque esta denuncia se origina A través de una presentación Que hizo uno de los voceros de Cambiemos En el Frente Económico Alfonso Prat-Gay Él lo hizo en un momento Y días después El mismo Alfonso Prat-Gay Que lo denuncia a usted Por vender dólares a futuro Al precio este de 10 y pico Anunció que si Mauricio Macri Llega al gobierno Se va a ir a un dólar unificado Y a un precio que va a estar Entre 13 o 14 o 15 pesos Digo, no Entre una cosa y la otra Paso, no le llama la atención Que ha sido la misma persona Quien lo denuncia Quien después anuncia Esta posible devaluación Bueno, por supuesto Creo que todo tiene que ver Con todo, con este clima Creo que, a ver Quieren varias cosas Yo diría En primer lugar Que las cosas se compliquen O sea, creo que acá No están pensando en el país Sino que como ha pasado Por ejemplo Recuerdo Otras épocas de la historia De la oposición Trata de crear un clima De inestabilidad En segundo lugar Creo que Anticipan que están pensando En una devaluación Y todos sabemos Lo que ello implica En tercer lugar Creo que tiene que ver Con un objetivo De amedrentamiento Sobre mí Sobre el directorio Del Banco Central Sobre la línea Sobre la línea histórica Del banco Con estos objetivos De crear un clima De inestabilidad Que se vote con miedo Y por supuesto También Y no quiero personalizar Creo que Quieren llevar las cosas Para Intentar un desplazamiento Del Banco Central Que los cargos Del directorio Del Banco Central Tienen estabilidad De los mandatos Con acuerdo Del Senado Es decir Creo que hay una falta De respeto Por la institucionalidad Muy grande Y bueno Quizás Quienes tienen Una mirada Neoliberal Les molesta Esta conducción Del Banco Central Querrían otra Conducción del Banco Central Que prepare las cosas Para una devaluación O devalúe O por ahí Algunos sectores Financieros Que han sentido Que por una vez El Banco Central Controla Regula Y supervisa También están inquietados Con esto Así que bueno Creo que tiene que ver Con preparar el terreno A futuro Y como yo le decía Que los argentinos Tengan miedo Pero bueno Creo que es un boomerang Porque la gente Se está dando cuenta Creo que ha sido Muy importante Que Scioli Dijera Que le estaba viendo Un dólar A 10 pesos ¿Y usted cree Que es posible eso? Yo creo que es posible Anoche lo repitió Anoche estuvo En el programa De la tele conmigo Y dijo En enero 10 pesos El dólar Bueno Creo que es posible Aparte Es más Le digo Y volviendo A mi tema La ley de presupuesto Que es ley de la nación Para 2016 Prevé un dólar promedio De 10.60 Muy por debajo Del valor Al que estamos vendiendo A futuro Creo que es posible Creo que hay que seguir Con la flotación Administrada Creo que está Muy buena Es muy importante Que los economistas De las dos alternativas Que hay Transparenten Qué van a hacer Y cómo lo van a hacer Mi posición Es que la flotación Tiene que ser administrada Que el banco central Tiene que Suavizar Los movimientos Del tipo de cambio Porque Gustavo Conocemos la historia Argentina O sea Cuando algunos dicen Alegremente Que los precios Están Con un dólar De 14 De 15 O de 16 Hace unas semanas Decían todo lo contrario Decían que la inflación Había caído Porque la inflación En un año Medida por el índice Del INDEC O medida por privados Cayó 12 puntos El último año Decían que eso era Porque tenía un freno cambiario Ahora dicen lo contrario Dicen que Los precios Ya subieron Como si el dólar Que el dólar Es ahora lo que está Retrasado Entonces Es muy importante En un país como Argentina Que tuvo el Rodrigazo Que tuvo el 89 Que tuvo tantas historias De evaluaciones Que conocemos Poder ir administrando La cuestión cambiaria Porque el mundo Está muy volátil Todos los países De América Latina Están sufriendo Este shock De la caída De las materias primas La recesión Mundial La desaceleración De China Las perspectivas Que los Estados Unidos Suban la tasa de interés Entonces Era demagogia pura Yo creo Que están cambiando Ahora el discurso Porque vos recordás Que decían Que el 10 de diciembre Iban a eliminar Toda la regulación cambiaria Ahora Percibo Que porque esto Realmente es una burrada Conceptual Y es una burrada En un contexto Donde América Latina Y otros países emergentes Están sufriendo Las consecuencias De esta crisis global Entonces Creo que Hay gente Que es dogmática Hay gente Que tiene intereses Pero que la Argentina Por su experiencia Necesita Una administración Llevada a cabo Por el Banco Central Que Atienda Este objetivo De estabilidad De ir ganando Competitividad Yo creo Y lo hemos hablado En otras veces Me parece que Para recuperar La competitividad De las economías regionales Hay que usar Otros instrumentos Podemos discutir El grado Que tiene que tener La devaluación diaria Pero claramente Una gran devaluación Generaría muchos problemas Y entonces Está este dilema Está quienes creen Que al dólar Lo tiene que fijar Al mercado Que el Banco Central Tiene que ser pasivo Que hay que abrirse A todos los movimientos De capital Como fue en la época De Martínez de Ho Como fue en los 90 Y todos sabemos A lo que nos llevó Y quienes del otro lado Sostenemos De que es necesario Tener un Banco Central Activo Que vaya suavizando Estas fluctuaciones Creo que es muy bueno Que esté el debate Y que los economistas Transparenten Y digan Que van a hacer Y como lo van a hacer Para que los argentinos Sepan Si quieren votar La devaluación En inflación O quieren votar Una alternativa Que vaya gradualmente Acomodando cosas Que de la noche a la mañana No se pueden arreglar Alejandro ¿Qué tal? David Cufre te saluda Buen día ¿Qué tal David? Muy bien Bueno Ahí digamos El planteo central Que hacen economistas De la oposición Prat-Gay O columnistas Editorialistas De diarios Es que no hay reservas Que las reservas Bien contadas Bien miradas Prácticamente Hay dos pesos Lo dicen Casi así O sea El planteo es No hay reservas Y como no hay reservas La devaluación Es inevitable Bueno Creo que los argumentos Es la propia información Que cada día Va brindando El Banco Central Las reservas Están en torno A los 26.300 millones De dólares Están compuestas Por una parte En oro En otra parte Por liquidez En distintos instrumentos Pero claro Este Digamos Muchas veces Empiezan a discutir Cosas Bueno Bueno y si no estuviera El swap De China Y si los depósitos Bancarios No estuvieran Lo cierto Es que el Banco Central Tiene reservas Y existen Líneas de financiamiento Como tienen Todos los bancos centrales Con distintos países Del mundo Que son líneas estables Y que por otra parte Los recursos están Por supuesto Que sería importante Gradualmente Ir recomponiendo Las reservas Este Pero bueno Esto tiene que ver Con Cosas que se pueden Ir trabajando Este A partir del 10 de diciembre En forma gradual En forma no mágica Y creo que eventualmente Discutir La liberación De ciertas normas Cambiadas Como Administrar determinados Pagos Parte de la premisa Es fortalecer Las reservas Están en un nivel Razonable Dado el contexto Es deseable Con el nuevo gobierno Se busquen las formas De que puedan aumentarse Este Pero lo cierto Es que las reservas Están Y creo que es Prerequisito Fortalecerlas Es muy complejo En este momento Porque Todos los países De América Latina Están teniendo caída De las exportaciones Caída de su valor Hay un estrés Cambiario Importante En el mundo emergente La presidenta Perdón Alejandro decía Que se vendieron 80 mil millones 88 mil millones De dólares En lo que va el año Para importaciones Pago de deuda De tarjeta De ahorro Bueno Es así Y se hizo El pago de deuda Más importante De los últimos años Que fue el pago De el Boden Y hay que decir Entonces Que no solamente Es cierto Que Las reservas Están más o menos En niveles Similares A los que yo Asumí El primero de octubre Del 2014 Después que tuvieron Un aumento De más de 7 mil Millones de dólares Pagamos el Boden Por casi 6 mil Millones de dólares Así que La contrapartida De esto Es que la Argentina Se ha desendeudado La Argentina Tiene una enorme Fortaleza Futuro Que habrá que saber Administrar Que tiene que ver Con Prudentemente Ir Consiguiendo Los recursos Obviamente Esto depende De negociaciones Con organismos Multilaterales Con El juez Griesa Por el tema De los holdouts La recuperación Gradual del comercio Yo decía Mejorar la competitividad A través De Bueno Las distintas propuestas Razonables Que se están haciendo En términos de Retenciones De economías regionales En términos Alejandro Yo le leo Un título Hoy de un diario Para ver Que a usted Que Que le produce El diario La Nación Titula Imputaron A Banoli Y quedó Comprometido Su futuro En el Banco Central De la República Argentina Bueno Creo que tiene que ver A ver Creo que tiene que ver Con la campaña electoral Y creo que tiene que ver Con lo que decíamos recién ¿No? En términos de que Hay quienes Eh Avasallando La institucionalidad Porque creo que acá No es importante En mi persona ¿No? Quienes Declaman El culto A la institucionalidad A la independencia Del Banco Central Gustavo ¿Vos tenés Alguna duda De que Si estuviera Este Imaginemos Por triunfar Un candidato De centro izquierda En la Argentina O fuera El caso De Scioli Y hubiera Un presidente Del Banco Central Ortodoxo Neoliberal La Nación Y otros medios Harían tapas Y editoriales Diciendo Hay que respetar La independencia Del Banco Central No hay que tocar Los mandatos Como Bueno Eso decían Cuando Eso decían Cuando Cuando lo habían Cuando le habían Pedido la renuncia A Redrado Además Después En la nota Dicen Las espadas Legislativas Del frente opositor Y a la vez Encargado de presentar La denuncia A partir de un planteo Del ex titular Del Banco Central Alfonso Pratgay Ya empezaron A trabajar En la planificación De la destitución De Banoli En caso de que Mauricio Macri Gane Las elecciones La impericia E irresponsabilidad De Banoli Lo hacen acreedor De la revocatoria Dijo a la Nación El diputado Mario Negri Bueno A ver Creo que mi respuesta La intencionalidad Es muy clara Nuevamente Les molesta Como pienso Y lo que he hecho En términos de Hacer que el Banco Central Cumpla su función Después Los calificativos Me ahorro los comentarios La realidad Es que durante mi gestión Aumentaron un 50% Los plazos fijos Bajó 12 puntos La inflación Aumentó 10 puntos El crédito Particularmente Para los pymes Se recuperó La economía Digamos Las reservas Prácticamente Están en niveles Estables Creo que no tiene Que ver Con la gestión Creo que La gestión Que se ha hecho Dado el contexto En el marco De la colaboración Con distintos organismos De gobierno En un contexto Dificilísimo La verdad Creo que los resultados Han sido buenos Esto creo que Tiene que ver Como decíamos Con judicializar La política Con amedrentar Y bueno Nuevamente Con esta falta De respeto A la institucionalidad A la independencia Del banco central Evidentemente Algunos Quieren un banco central Para devaluar Quieren un banco central Para volverlo a poner Como en la década del 90 Al servicio De determinados intereses Y creo que por eso Están construyendo Un caso Que legal y jurídicamente No se sustenta Por ningún lado Alejandro Una cosita Última Ayer se tomó Con el banco central Una medida Para que las tarjetas Los usuarios De tarjetas de crédito No tengan que pagar Obligatoriamente Un seguro de vida Digo ¿Cómo es la medida? Bueno Esto tiene que ver Con la protección Al usuario financiero Al consumidor financiero ¿No? Nosotros estamos tomando Distintas medidas Que tienen que ver A que determinados costos Que no son transparentes Que muchas veces Se ocultan O que implican A veces Operaciones cruzadas Entre los bancos Y compañías de seguro Que son Del mismo grupo De grupos vinculados Muchas veces Hemos tenido Quejas De asociaciones Del consumidor Nosotros tenemos Un área Que atiende Todos los reclamos Y que bueno A partir de los reclamos De la gente Tomamos normas Precisamente Que tienden De evitar Estas prácticas Que implican Un encarecimiento De los costos Por lo cual Esta medida Está enmarcada En distintas Que hemos tomado Precisamente Pero el usuario Digamos Tiene que elegir Cuando firma ¿Cómo hace el usuario Para liberarse De ese costo Ahora? ¿Tiene que ir al banco? Tiene Bueno Tiene que optar Tiene que optar Por digamos Tres alternativas Y Este De digamos Decirle al banco Que Bueno Lo va a notificar Por distintos medios Puede ser por carta O por notificación electrónica De acuerdo a lo que El cliente Haya elegido Hay clientes Que En sus cuentas bancarias Muchos Ya han elegido Una notificación Por correo electrónico A través de internet O del home banking Hay otros que reciben Todavía la documentación En sobre Este Bueno Este Optan Que Entidad De seguros Quieren usar Y le tienen que reflejar Cuáles son los costos De cada una de las compañías Para tomar una buena decisión Alejandro Banoli Muchas gracias Realmente Importante Las declaraciones Y es clarecedor Los conceptos Le mando un abrazo Y gracias por esta nota No Gracias a ustedes Buenos días Buen día El presidente del Banco Central De la República Argentina Alejandro Banoli Era importante escucharlo En esta mañana Porque bueno En este tema También hay que clarificar Hay muchos intereses en juego Hay muchos intereses presionando Y bueno La justicia Y la política Que se vuelven a mezclar 7.33 Pausa Vamos a la Radio Noticias del Plata Radio Noticias del Plata Radio Noticias del Plata Radio Noticias del Plata Radio Noticias del Plata